Bien mis amigos, seguimos con la entrega de utilidad deportiva a nombre de Oscar Canela donde ahora nos encontramos con el dirigente de fútbol, Giannubi Mercedes quien Oscar tuvo que marchar por razones ajenas a su voluntad pero dejó que le entregaran esta utilidad, la cual Giannubi Mercedes nos va a ir diciendo para que son utilizadas cada una de esta utilidad en el fútbol Buenos días, Luis Díaz en los deportes, Giannubi, bienvenidos Sí, buenos días mi hermano Luis, como es costumbre, le damos las gracias por darnos la oportunidad de participar en este programa que he visto por todo el público del Seibo, Luis Díaz en los deportes Hablando de como tú eres experto y ya tú eres entrenador, ¿qué utilidad tú tienes ahí y para qué son usadas? Bueno mira, lo primero que tenemos acá es una pizarra que es normal, todo el mundo sabe que la pizarra es lo que se utiliza para ir anotando los goles que son anotados por los equipos El equipo que anota un gol, en este caso el equipo rojo, tiene uno, si anota otro pues uno va pasando los numeritos y así sucesivamente se le va sumando Esta pizarra cabe destacar Luis que la estábamos necesitando porque una pizarra como esta en el Molino Deportivo en Santo Domingo puede estar alrededor de los 3 mil pesos Y mañana como tenemos la final del torneo superior pues la vamos a entrenar Con manillo al dedo le cayó un dos Mañana en la tarde la entrenaremos en la final de lo que es el torneo superior de fútbol que posiblemente se celebre aquí en la Manicera Si hay algún inconveniente, si los muchachos de béisbol tienen partido pues nos estaremos trasladando al campo de fútbol que está detrás de él Aquí tenemos también lo que llamamos petos Que son una soquilería prácticamente parecidas a unas franelas que los niños se colocan por encima de la ropa Para diferenciar de equipo Porque si tú recuerdas una vez nosotros estábamos pasando por un proceso vamos a decir pérrimos Que los niños para poder jugar teníamos que elegir quién se quitaba la camisa Entonces ya no estamos en esos tiempos de que el niño tenga que aguantar a veces muchas veces ese sol Entonces mucho más cuando se tiene que quitar un equipo la camisa Ahora lo podemos diferenciar Nosotros teníamos un par de petos ahí pero estos no caen como anillo al dedo porque siempre estas soquilerías hacen falta Tenemos para acá lo que todo el mundo conoce Un balón de fútbol Que también nos hacen falta ya que el terreno que tenemos principalmente en el campo de fútbol No está acondicionado y cada vez que metemos un balón allá Si no dura una semana es mucho Pero siempre estamos agradecidos de que personas como Oscar aparezcan Y que aporten no solamente a la asociación de fútbol Porque tengo conocimiento de que a otras instituciones como el DARE La Agencia de Boxeo Está siempre apoyando mil por mil Acá tenemos una camiseta ¿Qué es esa camiseta de estos colores? Esta camiseta por lo general siempre la utilizan los arqueros O los porteros como aquí le llamamos Que son los guardametas Estos son los que se encargan junto con el equipo Para que no le anoten gore en la portería El portero siempre está vestido de un color diferente al de su equipo Y al equipo contrario que no coincida tampoco con los árbitros Por lo general siempre utilizan mangas largas Y esta camiseta es especial porque trae una colcha por la parte de los codos Que es para cuando ellos caen al suelo Pues que no se agolpen porque usted sabe que hay porteros que se lanzan por los aires Que parece que están en un cuadrilátero y se lanzan por la tercera cueda Aquí tenemos unas rodilleras También Que se utilizan para diversos deportes Estas rodilleras las utilizan las niñas y los niños de bolígol Hasta para pelotas también Béisbol Se lo colocan por dentro En fútbol El arquero también Muchas veces se coloca su rodillera por debajo del uniforme Porque no la puede tener por fuera para que no se vea Y son materiales que se utilizan en diversos deportes Y no nada más el punto Aquí tenemos algo también que siempre nos hace falta Y esto nos cae también con un manillo al dedo Ya que estamos teniendo lo que es el equipo de fútbol base Que lleva una portería pequeña Entonces estas son las mañas que se le colocarían a esta modalidad de fútbol Voy a presentar esto Y es algo que tal vez muchas personas lo vean sencillo ¿Qué es? Y dirán no, pero esto es un disparate Estas son las agujas que se utilizan para llenar los balones Muy importante Usted sabe que todos los entrenadores muchas veces tienen 3, 4, 5, hasta 12 Pero entonces la prestan, se le pierden Y al momento en que se necesita llenar los balones No aparece Entonces esto es imprescindible Porque mire este balón está vacío ¿Y hay que llenarlo? ¿Con qué yo lo lleno? Soplándolo con la boca No, hay que tener una aguja de esta Entonces Nosotros como las recibimos hoy También estamos en la disposición De que si algún entrenador de baloncesto De voleibol, del que sea Que utilice este material Si necesita Puede acercarse a nosotros Porque esto siempre hace falta Tenemos por acá una implementación Que aunque no sea especialmente para fútbol Pues le agradecemos también a que nos la traiga Porque esto es prácticamente para que los niños se entretengan Estos son juegos recreativos Que antes de iniciar un partido O mientras estemos en un partido Pues hay niños que a veces se quedan sentados Y están esperando que el partido se termine para ellos integrar Entonces esto nos sirve para nosotros tenerlo entretenido Así que todo lo que sea para hacer juegos recreativos Y para hacer deporte Es recibido en la asociación de fútbol Yo creo que ya usted lo dijo todo Un mensaje final De agradecimiento A Oscar Que está en Filadelfia Y lo va a ver Y a escuchar por el programa Luis Díaz en los deportes Así como un mensaje final De lo que él le hace entrega A nombre de Oscar Canela Que siempre vive buscando Para traer a su pueblo Santa Cruz del Sego O la provincia Santa Cruz del Sego Bien, mira Oscar Canela es una persona que Cuando estábamos más jóvenes Porque todavía estamos jóvenes Pues practicábamos béisbol juntos Él tuvo que emigrar Hacia otro país Pero que bueno que siempre ha mantenido Su calidad de vida Su nivel Es una persona culta Es una persona que se ha sabido manejar Y ha mantenido su integridad Su personalidad La asociación de fútbol Le agradece Por estos materiales Que no están entregando En este día Porque esto no es para el club de Anubi Esto es para la asociación de fútbol El equipo de GAN El equipo de Villaguerrero El equipo de la Manicera El equipo Hasta el equipo superior Porque ese jueguito que yo te mostré ahí Usted puede tener por seguro Que hay un momento determinado Que los grandes también Se entretienen con esto No es nada malo Los niños pequeños Nosotros los grandes también Hay jueguitos Que lo vemos sencillo Desde un punto de vista Pero que nos sacan El niño que tenemos dentro Muchas gracias A nombre de la asociación de fútbol A nombre de GAN A Luis Mercedes Pérez De una manera particular A Oscar Canela Y que no se canse Porque tenemos una juventud Tenemos una niñez Aquí en Santa Cruz del Seibo Que necesita más personas como él Muchas gracias Oscar ¡Gracias! ¡Gracias!